Me llegó el otro día esta muestrecita Es pa vieja Dani, es pa vieja ¿Lo pones? ¿Dónde lo pones? Aquí pone Happy Ahora me lo vas a decir tú Aquí tiene textura como de los garbanzos Estamos terminando de arreglarnos Está Dani secándose el pelo Ya lo ha apagado Y a mí me queda pintarme los labios Nos vamos a comprar a Mercadona Que llevamos... Bueno, llevamos no Yo llevo como tres semanas sin comprar en Mercadona Porque Dani ha ido dos veces sin mí Y no he grabado la compra Ya hoy es viernes, aunque yo mañana trabajo Pero vamos a ir a hacer la compra Y... Y nada, voy a probar esta colonia Que me llegó el otro día Esta muestrecita Ya sabéis que por el Instagram de Ima son novedades Pues... Os enseño muchas muestrecitas gratis Para que las pidáis y las probéis Así que voy a probarla hoy Que me he puesto un poquito más mona Para... A ver cómo huele A ver Dani Pasa a revistar a la colonia ¿Qué? ¿A qué no? No, no huele Es que... A mí me suelen gustar todas las colonias Pero a Dani no tanto Y esta colonia es la de... Libre Y... Es... Es intensita Es fuertecita Para ahora, para el invierno O pega Pero es una colonia, por ejemplo Que yo para el resto del año Sobre todo para verano Y el calor No me la pondría Bueno, ya me diréis Si la habéis olido Es para vieja Dani es para vieja ¿Veis? Como yo sabía que no le gustaba Pero no es para vieja Huele bien Lo que pasa que es una colonia más intensa Y yo sabía que a él no le iba a gustar Son las 7 de la tarde Y hoy es viernes No sé si lo he dicho antes Pero yo quería haber salido antes Quería haber salido a las 6 y media por ahí Porque vamos a ir a Mercadona Pero no sé si nos llegaremos También a Hipercor Que bueno, Hipercor cierra a las 10 A una mala Tenemos más rato Pero claro Luego tengo que grabar la compra y todo Y mañana es festivo Que es 12 de octubre Pero yo trabajo Y Dani también Así que No podemos trasnochar mucho Uno de estos días Que Dani ha ido a Mercadona Se ha comprado para el coche Este ambientador Que esto fue novedad hace poco Porque nosotros Solemos comprar este ambientador Para el coche Y este no lo habíamos probado Que es de limón Sí ¿Lo pones? ¿Dónde lo pones? Aquí pone Happy Intensidad 4 Ambientador auto Los dibujitos son de limón Ah, sí Parece que sí Limones Vamos a probarlo Este viene así Es una bolita Donde trae el líquido Y la madera Tienes que quitarle Un taponcito que trae Y va absorbiendo el ambientador Que es que me está diciendo Dani Que tiene este Que dice que vale 4 euros y pico Y lo tiene como a la mitad Bueno, está ya un culillo Pero dice que desde que lo tenía A la mitad no huele Y es verdad que es que No huele Y estos valen muy baratos Un euro y poco No me acuerdo ahora cuánto Pero este Yo el que tengo Bueno, en mi coche En mi coche está ya más seco Eh, que últimamente he tenido Era el azul ese que poníamos ¿Te acuerdas? Que era ropa limpia O nenunco No me acuerdo bien Pues mira, así es Trae la cuerdecita Y ahora tú lo pones Aquí en el retrovisor Una vez que se le quita el tapón Cuando ya le ponéis la maderita Le dais la vuelta Dos segundos No más Porque mirad Que rápido se impregna la madera Que eso es lo que huele Y cuando veáis que deja de oler Pues le volvéis a dar la vuelta Al ambientador Unos segundos Y se vuelve a emprendar la madera ¿Con qué le dieron una vez cada cinco o seis días? ¿Una vez cada cinco o seis días? Uy, está rada ¿Qué era, rada o qué? Ah, se han capturado Ah Pues eso Pues huele bien, eh Pero limón no es Limón no es Pero huele bien Así se queda Luego ya si lo caray más para arriba Más para abajo Pero huele un montón, eh Me parece a mí que nos van para la gastronomia Pero no es limón No es limón Con la esperanza que tenías tú que fuera limón Pero no, limón no es Es como Me huelo la mano porque es que se me ha quedado De haberle dado la vuelta Pero Huele como a tropical, ¿no? ¿O cómo? Es que no sé Es un olor No puedo describirlo No puedo decir huele a tal porque es que No huele mal No, huele mal Pero huele como a frutado, ¿verdad? Como a fruta Un así O sea, ahí lo tiene que poner por algún lado Aquí no Es que lo único que pone es happy Ambientador auto happy Muy feliz ¿Qué se llama así? Happy Happy Mira qué necesaria es más chulo Hay un montón Que parecen como monederitos Mira qué bonito este Mira, me voy a coger la base vitaminada Esta 9 en 1 Que la probé el otro día de mi hermana Y me ha encantado Ya hemos comprado ¿Qué hora es, Dani? 8 y 5 8 y 10 Casi una hora Es que está en Mercadona Para rabiar de gente Menos la frutería que no hay nada Bueno, menos la frutería que no hay nada Mira lo que he comprado Ya ha llegado esta novedad aquí a Guadalajara Ya lo he probado, como veis Porque yo no podía resistir Y a mí me gusta mucho Está muy rico Está muy rico Un esna Un fruto seco más Pero, ¿qué pasa? A los que no os gusten Es que dice Dani Está bueno Digo, sí, pero a ti no te va a gustar A los que no os gusten Los garbanzos de fruto seco Seguramente no os gusten Porque es muy parecida A la textura Así pastucita y seca Sí, voy a llevar yo ya el carro Y nos vamos para el percor Bueno, a ver si puedo sacar unos cuantos Y os lo enseño como es Porque es que La verdad que llevo yo Unos meses que os lo enseñé Como novedad Pero es que no había llegado hasta ahora ¿Ves? Es que son como habichuelitas Uh, no se ve nada ¿Vais a darle a la luz? Bueno, me he arreglado poco Pero veis, son como huesos Son Edamame y soja tostado Ay, quiero probar Dani Pero Tienen Ahora me lo vas a decir tú A que tiene la textura como de los garbanzos De fruto seco Pero está bueno Tú lo que querías era comértelo tú sola Que malo Eso es mentira Pero A que tiene Mira, esta es negra Que Pero tú me has entendido Lo que yo te quiero decir, ¿verdad? Que tú le vas a comer tú sola Que yo no lo probase No Que son como Pero el garbanzo está más duro No llega a ser garbanzo No llega a ser garbanzo Porque el garbanzo está más duro Es un poco más duro que el pistacho Sí, más duro que el pistacho Pero tampoco sabe como el pistacho El pistacho está más bueno No sé Si os pica la curiosidad Tenéis que probarlo Porque No sé explicarlo bien Pero Queda un fruto seco Queda así como pastosito Como el garbanzo Mirad nuestro Centro comercial Esto es lo que tenemos aquí en Guadalajara De triste Pero bueno Al menos tenemos algo Hay un centro comercial Pequeñito Hay unas cuantas de tiendas Y está El corte inglés Y el hipercon Este es mi disfraz de Halloween Es chulo, ¿eh? Y el tuyo, Dani, este Es un poquillo más feo, ¿eh? Qué gracioso Está todo plagadito de Halloween, ¿eh? Qué cantidad de... ¿El qué? Pues americano que ya Mira qué gracioso La casa de papel Chiches Estamos cogiendo la fruta de aquí En hipercol Que mirad Que es que da gusto, ¿eh? La frutería Lo que pasa es que es verdad Que es más cara Pero es que mercador a hoy No tenía nada ¿Esa qué? Y... Cogemos de estas también De conferencia No tenía nada Bueno, pues ya vamos para la casa Baja la música, porfa Que luego me vetan el vídeo Con la música A ver, dame la mandú Este, sí Este Que... Son las 9 y 27 Estamos saliendo del parking Y vamos para la casa Al final hemos comprado en... Aquí en Hipercol Pues bebita Y... Que eso lo hemos comprado aquí Y hemos aprovechado Hemos comprado fruta Y os la grabaré también seguramente No sé si la grabaré En el mismo O la grabaré en otro Seguramente la grabaré en otro Lo que pasa es que es que es poco interesante, ¿no? Cuatro cosas La enseñaré en el mismo vídeo De la compra de Mercadona Al final y ya está Y nada, ya está Y ahora me estaré una hora grabando Entre que llego Me pongo o no me pongo Y termino y coloco Y nada Y a cenar y poco más ¡Hala! Mirad qué cantidad de cosas Lo peor de todo esto Colocar la hora A las 10 y pico de la noche que son ¿Qué hora es? ¿Qué hora tenemos? No lo veo ¡Uh! 11 menos 10 de la noche Madre mía ¡Ay! Pues nada Vamos al lío No me voy a quitar No me voy a quitar ni la ropa Ni nada Ahora voy a bajar a Dani A colocar esto Y vamos a ver si lo colocamos rápido Y cenamos Que mañana tengo que trabajar Me tendré que acostar ya mismo ¡Hala! Pues aquí haciendo la cena Que está Dani con ellos Vamos a comer Filetitos de pavo Y voy a hacer Un huevo A la plancha Mirad este es el pan Que os he enseñado En la compra El integral Pero son las dos puntitas Que lo he cogido para probarlo Y el resto lo he puesto a congelar Con este poquito de aceite Hacemos los huevos ¡Wow! Que pide azul y yema Es que estos huevos son espectaculares Bueno pues ya Se acabó el día Vamos a dormir Yo me fui duchada Así que ahora ya No me tengo que duchar Normalmente me ducho Antes de acostarme Pero como me fui de tarde De duchar El pelo lavado y todo Pues ya Lo que sí me tengo que Quitar el maquillaje Que ahora lo que vengo A quitar el maquillaje Hoy se nos ha hecho Súper tarde Porque Hemos llegado tarde Tenía que grabar Bueno Ya lo habéis visto Son casi las 1 de la mañana Me levanto A las 6 Voy a dormir poquito Pero bueno Mañana caerá una buena siesta Así que nada Voy a quitar mi maquillaje Y a dormir Música 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 Y ya a dormir Si me engancha el cable Y nada Y ya Ya me veis Con la cara recién lavadita Ya a dormir Voy a dormir Voy a dormir deprisa Como yo digo A dormir rápido Y nada Y ya está Nos vemos En los próximos días Espero que os haya gustado Este vlog Ya me contaréis En comentarios Como siempre Mando Un Besito enorme Y nos vemos en el próximo Música 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 Música